hola gente no hacemos videos dos meses pero el timing el timing en ingles es mi causa hola gente que tal para el video del dia de de barrio que tal mi hermano despues de mucho tiempo, despues de tantos viajes como estamos? que cuenta? que cuenta mas bien los negocios el barcito, la marca de ropa hombre de negocios ahora Alejandro no se le puede decir nada la verdad es que el prefiero hacer no, que tal los ahi haciendo el tanto en discos como que? mujeres? no osea digital y en vinilo hace el doble sentido y de ahi se arrepiente de hacerlo la que le pega de ahi despues de poco tiempo nos estamos viendo dos meses todo el tour pero nada y todo el tour tambien empresarial hasta que no lo puedo sacar de peru ni un segundo no me he extrañado si amor la que tambien pues bueno hermanazo obviamente se te he extrañado obviamente se te quiere muy estamos aca una vez mas para poder hacer videos para nuestra gente hermosa que tanto nos quieren y tanto nos dicen que hagamos videos juntos no se que como empezamos a hacer este canal de nuevo hace dos años por decimoterciada vez pero la gente tiene que entender que son temporadas imagínense asi ver recorrido es aburrido pero ya cuando vienen con un cambio mejor a la cosa se o no necesitamos gente nueva necesitamos jóvenes ahora queremos hacer la convocatoria para la nueva sangre de no te piques para que ellos puedan hacer los videos y nosotros nada mas manden su CV a que correo no pero es que le damos el correo real y nos hackean el canal primero que nada Alejandro ha venido con unas ganas de tomar te burbuja los seguidores del canal saben que nosotros morimos con el te burbuja entonces me ha provocado demasiado asi que vamos ahorita ahi y ahi les contamos a la gente que es lo que va a pasar que bonito que eres si o no esta guapo o no? si esta guapo uy si lo hubiera cuando se despierta merece un abrazo? claro pleno gracias exacto 20 ay estamos aca en el te burbuja para todos los que no sabian o no han visto videos anteriores nuestros este es nuestro lugar favorito como estamos? todo bien? todo correcto? y yo que me alegro a mi me puedes dar porfas una cremolada de lúcuma ya a ver con leche leche no nomas de este sin nada la normal doble burbuja ya y para mi prometido el me va a querer una cremolada de uva con mango oh y extra tapioca tambien y si viene con el cuello no entiendes que amables fueron las señoras que pasaron hace un momento que amables simplemente dijeron la verdad normalmente normalmente la gente nos ve y agarra su cartera oye antes el te burbuja costaba 5 soles acá 5 soles nuestra super esta mas cara hermano porque lo hemos hecho popular y ahi todos los tiktokers han venido a hacer su tiktok el recicladito hermano estamos muertos es verdad esta grabando gente miren acá me he encontrado con mi caosa de erasmo que es un caosa que tenemos tenemos un caosa en comun que se llama slow track es un artista peruano urbano super duro mira tiene la gorra del team tiene el mismo tatuaje mandamos un saludo a slow track acá desde acá pongan acá en los comentarios si ustedes también conocen a slow track si han escuchado su música es muy bueno super regola tambien dos gracias chichi bueno gente a lo que va a ser este video que va a ser una hermosura porque vamos a combinar las pasiones hay un motivo pues hay un motivo mi compadre como he estado de tour en distintos paises me comento que habia chequeado un carrito nunca hemos comprado un auto asi 0 km de tienda siempre hemos comprado auto de segunda y ahora que ya como que somos mayores ya tenemos 27 años cada uno ya nos toca por fin ya sacarnos un carro de tienda ya lo amerita la situación en un mes se viene mi cumpleaños asi que va a ser mi regalo va a ser un auto regalo mi auto regalo literalmente un auto regalo auto entonces nada yo en los viajes estoy en este auto es un Toyota Agia un carro sencillo eh económico bueno justo un amigo lo tenia y por eso me interesé tanto llegue aca a Peru y le dije a Alejandro hermano a ver que opinas de esto mira esta data a ver que lo que con el carrito ajá le mandé el modelo a todo el estuvo averiguando sus cositas y hoy día Alejandro ha organizado que has organizado Va a hacer un tour Esto va a ser ahorita A la concesionaria de Toyota Para poder verlo en persona Porque yo tampoco Todavía no lo he visto No me subió al auto Yo creo que sí Quiero comprármelo O sea, estoy casi 100% seguro Igual nunca está de más Ir, probarlo Obvio Vamos a hacer el test drive ¿No? Como hacen ahí en la concesionaria Es que no se puede No se puede Obviamente es otra cosa Comprarlo en persona Con garantía Y toda la vaina Así que nada Vamos las citas A las 3 y media Ya son casi 3 y media Así que vamos a verlo Y bueno gente Hemos llegado A lo que vendría a ser La Toyota Esta de acá yo me compraría Algo así Tirando a lo A lo racing ¿Tú quieres algo? Comodidad Económico Económico ¿Cómo? Es más, o sea Esa sonía tus locuras ¿Me entiendes? Pero déjame a mí Estar cómodo Tranquilito Con mi carro Que me sirva bien A mí me gusta meterle ahí El bicho Dale, dale Ay, f*** No, ay, miren Seguen cualquier cosa Hola, habla abajo Que acá están Están cerrando ventas Acá, güey Suave, suave Mira, acá está justo Está pintón, ¿ah? Tadá Justo el carro Que yo había visto En mi viaje Era ese mismo color ¿Será una señal? Oye, chucha Yo no sé Yo creo un poco Ahí en las señales Yo no creo en las señales Yo creo en las direccionales Porque estamos acá En un concesionario Cuento que el águia Tiene direccionales A ver, a ver Tú dame el input A ver Para empezar hay algo Que a mí me encanta Que siempre hago Cuando voy a una tienda De autos Es olerlo El olor de auto nuevo Junto con el olor A la gasolina Es de los olores Que más me bozco Y la gente se pregunta ¿Por qué eres el mejor YouTuber de autos del Perú? ¿Cómo va? Yo estuve viendo Obviamente videos Del vehículo Apenas te mandé Exacto Está muy bueno Como auto de diario Uno es eso Pero te voy a explicar El por qué ¿Por qué el punto uno? El proceso La gasolina ahorita Está cara Carioca Está carioca Sí Entonces el AIA Tiene un motor 1.2 Bueno Chico Por ejemplo Mi auto Es un motor 1.8 No Igual es chico Igual para mí Es chico Pero esta acá Te va a consumir Mucho menos El tema de caballaje Tiene como 86 caballos De fuerza Que es más que suficiente Para moverla Para moverte en Lima Además al ser un motor pequeño Obviamente te va a consumir Muchísimo menos Yo creo que tranquilamente Te puede dar Casi 50 kilómetros por galón ¿Sí? A la hora de comprar un auto Que vas a usar de diario Si encima quieres que sea Primer auto Es una muy buena opción Uno porque es Toyota Toyota, Toyota Definitivamente se caracteriza Por ser autos muy confiables No te vas a quedar botado Y puedes encontrar repuestos También Eso es algo muy importante ¿Qué es muy importante Para uso de diario? Para que estés como Caja automática Esta acá tiene una caja CVT Entonces Te tienes que olvidar Del Embraer Yo que tengo auto mecánico Déjame decirte Que para Lima Para el diario Carro automático Pues es lo mejor Te mueves con un piecito Nomás No tienes que estar Así todo el tiempo Esa cosa puede pasar Si tienes Embraer Exacto ¿Ves? Por eso no usen con Embraer Aguanta, aguanta Voy por allá De ahí otra cosa bien importante Aguanta Hay que ver si nos pueden prestar La llave para El infotainment system El centro de Pues de la pantalla Pues donde tienes acá Toda la información del auto Tiene Apple CarPlay ¿Cómo se dice? Ya instalado Tú no tienes que hacerle nada Tiene Android Auto O sea si es que tienes Android o iPhone Las dos Las dos vas a poder acá Ver tus mensajes Waze Creo que inclusive Hasta aplicaciones como YouTube Así Es en verdad Bien completo Los controles en el timón Básico Para poder contestar llamadas Como te digo Es un carro sencillo Pero dentro Completo Pero completo Acá dice Descubre todo lo que buscas En tu primer auto A ver Escaladen el código QR ahí Gente ¿Quién les da esa información? Nadie ¿Quién ayuda a los pobres? Nadie Aire acondicionado Para el veranito Demasiado importante O calefacción Para el invierno Para que esté calentito Tienen para activar El control de tracciones Incluso No es un auto grande Para la calle Va a ser muy cómodo Pero No deja de ser Un auto Sí A ver Mérete Mérete Miren Esta es la mejor prueba De que esto es espacioso Cierrame en mi casa Por favor Chao Cuídate Alejandro cree que le voy a abrir la maletera ¿Estás bien? Yo respiro Yo respiro Creo que se entendió el punto ¿No? Sí, sí Ha entrado una persona De metro ochenta De la maletera Hay autos de otras marcas Tu versión es como que Entry Primera auto ¿No? Carro pequeño Las maleteras son Enanas Tiene buen espacio Tu consola DJ La puedes meter acá Y ahora con el tema de seguridad Este auto tiene control de tracción Ah, sí Y lo puedes activar En lo caso Y tiene control de estabilidad Generalmente el auto Si siente que Estás ahí con relón El auto Hace la corrección Justamente para que no te despistes Es muy importante Cuando ustedes compren un auto Ver que tiene esas funciones Porque lo más importante Es andar seguro Al final si te accidentas O lo que sea Lo material se reemplaza Pero tú tienes que estar seguro Entonces Estas funciones Van a evitar Pases por estas situaciones O sea El AIA Aparte de ser un carro Compacto Pero espacioso Económico Es seguro Y moderno Es seguro Tú que eres medio hilo cumbetas ¿Qué estás insinuando? Yo nada hermano Tómalo como quieras tomarlo ¿Ya? Así que nada Estas son algunas de las características Del AIA De la aventura con A de AIA O como A de Artigas A de A... Son más direccionales esto Si no es direccional Hacia la señal Y la señal ¿Sabes a dónde apunta? A la guía Voy a sentarme así Ya abajo oficialmente Como si yo fuera ya De verdad Sonó feo Mira yo si me alucino Así Mi carrito Espera Pero tienes que manejar Con una mano nomás Y decir ¿Ahora si te sientes adecuado? Adecuadísimo Podo brother Sáqueme estos streamers De la discoteca Gracias Espera No te vas a ir para el frente Y vas a matar ahí Al evento Está bueno o sea o no Económico Motor 1.2 Está buena No está bueno Como primer carro Está perfecto o sea o no De mi novio Es mi primer carro Está bien Cómprate De hecho que yo se lo regalo Pero se tiene que portar bien Usted sabe que ahora Las parejas son más modernas Entonces si yo me voy a portar bien con él Tiene que portarse bien conmigo Un auto moderno Para una pareja moderna Exactamente Bendiciones maestro Igual Bueno gente Un error De mi parte ¿A qué carro nos acercamos? El asesor nos dijo que tenemos que venir acá O en blanquito también me pinta Pinta porque pinta Ahora sí Es momento de Ahí está Obviamente Como no va a tener luz Ahí está Vamos a bajar las ventanas Para escuchar el motor Como ruge 1.2 caballos 1.2 de cilindrada 1.2 litros 4 cilindros Eso Mira precaución Conduzca de manera segura Y obéscal Arranca Arranca Ah es táctil Bien A ver Vamos a probar El sonido Que es muy importante Tú que le metes ahí El El FENOMENAL Nos conectaremos Pues no A ver Casita Audio Bluetooth Confirmación de Bluetooth Audio PIN 111 Agregar dispositivo Buscar el dispositivo Ahí está Listo Salimos Nos fuimos Seguridad primero gente Nos robamos el carro Nomás Nos lo llevamos Ni siquiera nos han dado permiso Para hacer esto A ver A ver El baje El baje A ver En verdad no hemos avisado Cuando se va a ver el carro Ya nos dijeron que podíamos Hacer el test drive Ando despacio Ando despacio Estoy ando despacio Un test drive Tiene que ser así Con todas las de la dele ¿Tú no crees? Sí, sí, sí Tiene un buen Rango de giro Radio de giro Radio de giro Mira Mirá lo que habla esta Mirá lo que habla esta Buena respuesta Buena respuesta Me estoy quedando sorprendido Más sorprendido es lo que pensé Ahora en retro Ah, tiene su camarita de retro también A ver ¿Cómo se siente? ¿Qué tal? Buena suspe ¿Cómo va? Se siente como Como si nada En verdad Como auto nuevo Como auto nuevo Una más Una más A la prueba Definitiva De De la cuadrada Creo que mejor me cuadro Y tiene su Para los noobs Que no saben Bueno, ¿no? Hace un test drive rápido Pero lo suficiente Como para Hermano Tú sí me entiendes Cuando pasáramos Los baches Que hemos pasado Y hace así como Pah Súper duro ¿Me entiendes? Me se han sentido casi Todo se siente firme En el auto Sí También te das cuenta No vivirá nada Mira Voy a subir las ventanas No vivirá nada 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 de nada Bueno, mira Yo la verdad Me he quedado Gratamente sorprendido Es mejor palabra Mucha gente que me escribe a mí Oye Quiero comprar mi primer auto ¿Qué me recomiendas? Muchas veces me dicen unos carros Que dicen Hermano No te vayas a algo tan complejo Empieza por algo tranquilo Económico Para que no gastes tanta plata En mantenimiento En gasolina Esta acá yo creo que está perfecta Muy buena opción No la conocía Hasta que tú En verdad Me la pasaste Y además que es un modelo nuevo ¿Tienes cuenta de lo moderno que se ve? Tiene sus detallitos El talero se ve La verdad que es súper súper moderno De a rayo Para escuchar peleta Con Cholomena ¿Nos bajamos? Antes de que pase un accidente Se sigan preocupando ¿Por qué demoras tanto? Le decía Alejandro El carro de arriba sin llave No se pueden ver las direcionales Está lo justo Lo justo Pero también lo tienes en el espejo Así que Eso sí es modernidad ¿Qué tal? ¿Cómo se me ve bajando el carro? Se te ve bien prepotente Se va conmigo La prepotencia Se agarre Con la botana Y la masa Las manos Gente Una votación Para que Alejandro se calle Bueno gente Ustedes saben que después del gym Viene el ñam ¿Cuándo se lo entiendes que sea el gym? ¿Por qué me quieres entrar acá con la gente? Yo digo el gym Por Toyota A-G-A-M-I-E-G-M Después del A-Y-A Viene el ñam-ñam Para ti Tu forma de manejo Tranquila Relax Musiquita Está perfecto Así que Yo diría que vayas hermano Yo sí lo prego Pero ¿Sabes también qué prego? El burro que estoy a punto de coberme ahorita Yo le pedí un burrito Con carne al pastor Y carnitas Yo le pedí un bowl Que esté más a dieta aún Ala que rico Vamos a tratar de repente De hacer videos Con el auto ¿No? Dándole como una continuación a esto De repente puede ser la nueva Sección del canal Para que Alejandro pueda entretenerse un poco En forrarlo Una forradita yo creo Para que quede tranqui para el diario En estos días que vienen O en semanas que vienen Van a ver el video de comprando el auto Yo estoy súper feliz Espero que ustedes también Les haya interesado este video Ha sido un video un poco diferente Definitivamente diferente Pueden ponerlo en los comentarios Si quieren ver alguna broma Digo nomás Ahí se lo dejo Denle like al video Suscríbanse Activan campanitas Estén atentos al canal Hoy vienen Videos Videos buenos Videos Chidos Videos bacanes Se marchó He tenido que venir a Lima gente Porque Alejandro no puede salir de acá Así que bueno Tiene que hacer la cosa Saca en Lima como sea ¿Qué tal tu experiencia con tu bar? ¿Tú pensás que iba a ser más fácil? No pensé que iba a ser tan difícil Pero ahí hay que darle nomás No se triunfa nunca en la vía Lo despidimos en el auto mejor ¿No? ¿Nos vemos en qué? ¿Un segundo? ¿Qué está pasando? Y bueno mi gente Ahora sí Nos estamos despediendo Precisamente No es en el auto Como dijimos En la guarida En la guarida En la nueva oficina De No te piques El nuevo set La gente decide que estos Son unos locos ¿No? Cambiamos de set todos los meses Estoy loco Los agradecemos por el apoyo Por estar con nosotros Nada Ya saben Like Suscribirse Todas esas cosas Que ustedes saben hacer Que nos sigan en nuestras redes sociales Gracias a la canción del video Ya saben Ya saben Son tres días a la semana Vamos a estar más aplicados con eso Hace tiempo de caridad con Alejandro Fíjense mucho Nos vemos Chau Chau Chau